Muchas gracias, nos pasa a menudo, bueno, a menudo tampoco, nos pasa de vez en cuando que invitamos a algunos parentes, a los amigos del espectáculo, y luego nos saludan, y más o menos dicen lo mismo, que si lo pasas bien, pero que el espectáculo no les aporta nada, nos parece agradable, sí, pues un buen rato te ríes, pero el espectáculo no conduce en ningún sitio, y digo, hombre, ya, ese espectáculo dice que no tiene ideología de sin gracia, y digo, hombre, le dicen, no, no, es un espectáculo que no, que no, que es bueno, que es bueno, que es fútil, fútil, depende de cómo lo haces tú, es un espectáculo que ese mismo no, pues, ese adolescente, ese adolescente, ese espectáculo que ese mismo, pues, se va, se va, se va de, 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 te va a invitar tu puta madre, pero nos he hecho reflexionar, y yo he decidido incorporar al espectáculo algo de autoayuda, para que, en fin, para que sirva, tengo una enseñanza, por pequeña que sea, por somera que sea, para que vos lo podáis explicar, que es la vida diaria, en fin, más orgulloso de esto, lo que pasa es que para hacer este número es necesario, es fundamental que las personas, quien quiera, por supuesto, nos ayuden, yo digo una frase, y quien quiera, insisto, la completa, yo digo, que va, que va, que va, yo voy a venir, pegar, gracias, poverín, muchas gracias, vamos a explicar una cosa, que va, 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 que va ¡Quimi y Raycones! ¿Qué te parece? Quiero que en Madrid, Quimi y Raycones... Bueno, en Madrid lo que quieras, pero aquí era el Leo que hará Raycones. ¡Raycones! ¡Quimi y Raycones! ¡Quimi y Raycones! Y haciendo lo que siempre haces. ¡Tranquilo Fernando! ¡Nosotros lo atracamos Fernando! ¡Tranquilo Fernando! ¡Con eso! ¿Qué te parece? ¡Qué sorpresa! ¡Tranquilo Fernando! ¡Ya sé! A lo mejor tiene el coche aparcado ahí... ...y va a llegar y dice... ¡Ostras! Te voy a dar toda la vuelta... ...para la panzana hacia Bermúdez... ...para adelante... En vez de eso, me atravieso el Galileo... ...me voy para allá por la puerta ahí... ...y cojo el coche y me voy. En vez de decir... ...me voy a dar toda la vuelta ahí... ...lo voy a la otra calle... ...lo voy a saber... ...lo atravieso, cojo el coche y me voy... ¡Puede ser! Si tienes el coche aparcado ahí, ¿qué vas a hacer? Una cosa normal... ...me voy a dar toda la vuelta... ...lo atraviesa y ya está... ...un atajo, un pico atajo, un atajo... ¿Quién le ha cogido un atajo ahora en la vida? ¡Puede el coche de la repugina! ¡Puede el coche aparcado! ¡Ha hecho muy bien! ¡Ha hecho bien! ¡Ha hecho muy bien! ¡Me ha sorprendido, vale! ¡Pero lo ha hecho bien! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! ¡Pues al final se te devuelve... ...el mar que quiera... ¡Pues ya lo he hecho claro! ¡Pues ya lo he hecho claro! ¡Pues ya lo he hecho claro! ...con steroids.. ...o puede ser... ...fíjate que Kiki... ...Kimi Raikkonen... ...fíjate... ...no tenga el coche aparcado ahí... ¡Que pues que sí manejas tú no es mejor! ¡Qué... Fíjate, fíjate Javi! Puede ser que Kiki... ...Kimi Raikkonen... ...оминаje ha venido desde donde él vive... ...porque ha venido para acá, ¿no? Y dice... Pues voy a poner el coche que voy a llegar al Leo 100, dice, porque en vez de poner el coche que me ha dicho un amigo mío de la escudería, dice, si vamos a ver el Leo 100, ten en cuenta que al lado hay un sitio mucho mejor porque el canal... No hay un parqueo, ¿por qué? ¿Dónde ha parqueo? Aquí. y pues dejarte de decir amigo entonces el amigo le ha dicho tú mira a ver si hay un atacamiento mejor porque cuando vienen los vientos fuertes vienen tres muchos sal y tres y aquí se pican los bajos seguro es más caro en Madrid que en otro sitio por la Casa del Campo si tú vuelves hacia allá que está orientado al calor al calor seco y la sal hace de parapeto el galileo hace de parapeto pero bueno, si entonces Kiki Kiki ha venido para acá voy a fiar de mi amigo pero no me fío de que como hay mucha gente a ver si ya está ocupado entonces lo dejo aquí me censuro si hay sitio si hay sitio dejo el caso de señal me voy a poner por hacer puede ser puede ser puede ser puede ser pero yo no quiero más no quiero más porque tenga concha para cada día porque yo creo que él estuvo en un rally por Austria un rally para la vieja Gloria y coincidió con el padre de Gloria ¿eh? a ver a ver a ver a ver si te iba a invitar a ver que es una de carruja entonces estaba compitiendo el padre de Carlos Segui y entonces eh eh un beijo